La cúrcuma tiene un poder antiinflamatorio muy grande. En los alimentos salados, por ejemplo, si vos le pones ajo y cebolla, multiplicás sus beneficios. Ajo y cebolla. Sí. Por ejemplo, una ensalada. Después le puedo tirar un poquito de cúrcuma. Claro, o podés rehogar, porque mirá, la podés consumir en polvo, la podés consumir en raíz. Entonces... Porque a veces es verdad, no compras una cúrcuma muy buena. Con la raíz te garantizás que es posta. Claro, por ahí me decís, che, yo no sé si esta cúrcuma que compré es buena, no es buena. Bueno, en la verdulería, que es nuestra farmacia predilecta, te diría, te compras una raíz. Pero claro que sí. Entonces, con cebolla y con ajo potenció su efecto. Con pimienta negra. Con pimienta negra, sí, esa ya la aprendí. También activás los curcuminos. Y tiene que tener una materia grasa. Por eso cuando hacemos el mate medicina, yo te digo, vamos a ponerle coco rallado, que es una grasa. Y si no rallado puede ser el aceite de coco también. El aceite de coco ideal.